Presidente, Ryan, distinguidos amigos, buenas tardes. Creo, sinceramente, que estamos celebrando un acto de enorme recorrido, pero también cargado de simbolismo. El recién creado VAS Culinary Center firma un acuerdo con uno de sus mentores, el Culinary Institute of America, que nos ha servido de modelo y de inspiración, y yo creo que así nuestra Universidad de Alta Cocina comienza su andadura poniéndose al nivel de su principal referente y cogiendo la perspectiva o con perspectiva el largo camino que tiene por delante. Este es un acuerdo para la colaboración, para el trabajo en común, para el intercambio de experiencias de profesores, y que sirve, podríamos decir, también como verdadero pistoletazo de salida de nuestro centro tras su inauguración hace escasas semanas. Verán, la cocina vasca es, podríamos decir, una de las joyas de la corona en Euskadi. Es un sector al que todos los vascos miramos permanentemente por lo que tiene de paradigmático, enraizado en la tierra, perfeccionista en las formas, fiel a la tradición recogida, pero con una continua vocación de explorar nuevas sendas, innovación, investigación, audacia creativa, que han conseguido hacer de la cocina vasca una referencia internacional. Pero cuando hacemos este tipo de alabanzas, de alguna manera, corremos el riesgo de quedarnos en lo simbólico, en la imagen, en lo etéreo, cuando la cocina vasca es más, siempre ha sido mucho más. La cocina vasca ha supuesto un sector que ya creaba empleo y riqueza en Euskadi, cuando allí todavía andábamos entre crisis y reconversiones. Era un negocio ya internacionalizado cuando los vascos apenas salíamos al exterior. Era una profesión que llevó el buen nombre de Euskadi por todo el mundo cuando se nos conocía más por cuestiones que no merece la pena ni nombrar con las que afortunadamente también estamos terminando en el País Vasco. Y yo creo que ahora damos un paso más haciendo de la profesión enseñanza y uniendo empresa y universidad como fuente generadora de conocimiento, de innovación, que son claves para cualquier pretensión de competitividad futura. A diferencia de otros modelos existentes en Francia, en Suiza o este mismo Culinary Institute of America, de los que, como decía, el Vasco Culinary Center ha bebido, el Centro Vasco adquiere un rango universitario y se constituye de alguna manera en la primera universidad culinaria. Pero, como digo, el camino se hace andando y si nos quedamos en lo meramente simbólico, perderemos perspectiva de lo esencial. Gracias a este acuerdo se van a desarrollar programas de intercambio de profesores, cursos, conferencias, publicaciones conjuntas y se van a buscar fórmulas para extender el sistema de certificaciones del CIE. Y no es un acuerdo unidireccional. No venimos aquí solo a aprovecharnos de la experiencia y del prestigio de este Instituto Americano, también venimos porque creemos que podemos aportar cosas. El conocimiento adquirido en nuestras cocinas es un valor exportable del que se puede también aprender. Porque nuestros cocineros han sabido recoger las enseñanzas de las antiguas echecuandres y lo han convertido también en experimentación y en vanguardia. Y hoy exportan este saber a Estados Unidos con una vía de abrir el País Vasco al mundo. A lo largo de esta semana, dentro de la misión comercial que estamos llevando a cabo, junto a decenas de empresas vascas, van a salir muchas veces los términos competitividad, innovación, internacionalización, sinergias, cooperación. Pero cometeríamos un error si lo circundiéramos exclusivamente al campo de la industria y de las grandes corporaciones, porque estas cuestiones tienen que alcanzar a todos los estratos de la sociedad y sobre todo porque estas cuestiones ya son señas de identidad de nuestra gastronomía y de nuestra cocina. La cocina ha sido referente y pionero en todos estos campos y vuelve a serlo, uniendo sus fuerzas con el mejor socio posible. Gracias a este acuerdo, los recursos y la experiencia del Culinary Institute of America abren las puertas al entusiasmo y a la arrogancia juvenil del Vasco Culinary Center para juntos recorrer un próspero camino. Y estoy seguro de que esta colaboración va a ser beneficiosa para todos y que pronto recogeremos los frutos de ella. Por eso quiero agradecer su papel y su trabajo a todos los que lo han hecho posible por ser referencia de lo que tenemos que hacer como país. Y como alguno ha dicho que no conocía el Vasco Culinary Center, pues queremos invitarles directamente a que lo conozcan, a que vengan al País Vasco y disfruten con nosotros, con los cinco sentidos, que es como se nos puede conocer mejor. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí en el Culinary Institute of America, en el Centro de Referencia Mundial en Formación, en Investigación Culinaria. Venimos hace ya casi tres años en una primera visita y desde entonces ha surgido una relación, unas conversaciones que nos han llevado a este acuerdo de colaboración que yo creo que va a ser muy importante para nuestras dos instituciones. El País Vasco, Euskadi, es un país donde la cultura gastronómica tiene un protagonismo especial, lo que valoramos es el producto, su calidad, su sabor. Es tierra de agricultores, es tierra de pescadores. Hemos venido también a Nueva York y a Estados Unidos a promocionar nuestros productos, pero también es tierra donde la gastronomía es parte de nuestra forma de ser. Y también es una tierra donde han surgido unas magníficas generaciones de cocineros y cocineras que nos han situado en la vanguardia mundial. Me acompañan tres de ellos, el chef Berasategui, el chef Arzak, el chef Aduriz, miembros del patronato del Baskulinary Center, Estrellas Michelin, referentes, pero que también son referentes en haber integrado tradición y vanguardia en su forma de hacer y en su forma de ser. El Baskulinary Center nace en ese contexto. Es un proyecto que aúna cultura, que aúna ciencia, que aúna técnica y que aúna también creatividad e innovación. Es un centro dedicado al conocimiento avanzado en gastronomía. Y por tanto es un proyecto dirigido al sector gastronómico, ubicado en San Sebastián, dicen que es la capital gastronómica de Europa, que integra una facultad pionera en ciencias gastronómicas, un centro de investigación y un edificio abierto a visitantes de todo el mundo. Es también un centro que cuenta con el aval de cocineros no solo vascos, sino también de toda España y también cocineros internacionales, con un consejo asesor internacional que preside Ferran Adrià. Y en ese contexto para mí es verdaderamente una oportunidad y un placer suscribir este acuerdo con el Culinary Institute of America que se concretará en el futuro, como decía el presidente Ryan, en programas de intercambio de estudiantes, de profesores. Impulsaremos la certificación profesional en España. Trabajaremos juntos en una revista científica dedicada a la gastronomía. Impulsaremos programas educativos, talleres, seminarios. Ya pronto, dentro de un mes, vamos a participar en un programa en San Francisco, en California, en el World of Flavors, como gobierno vasco, con cocineros. Exploraremos las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, lo audiovisual. Y también programas de cocineros visitantes, tanto aquí como en Euskadi. Bodegueros visitantes, tanto aquí como en Euskadi. Por tanto, yo creo que estamos ante un camino que va a ser fructífero y yo creo que vamos a hacer muchas cosas juntos. Y agradezco al presidente Ryan, a su vicepresidente, Erickson, Mark Erickson, al resto de colegas del Cooling en el Instituto de América, el acuerdo, la relación y la facilidad de hacer cosas que hemos tenido. Gracias. Gracias. Gracias.